¡Bienvenidos nómadas! Hoy veremos que el músculo es más bien una estufita que también, si eso, permite movernos. Bromas aparte, lo que veremos hoy, así un poco como un índice, es las funciones del músculo, cómo funciona la contracción muscular, muy complicado, los tipos de contracción y los tipos también de fibra muscular. Vamos al lío. En un esquema muy sencillito, haciendo la analogía de una bisagra, una puerta, donde el hueso es lo que se mueve y la articulación es lo que permite y define el movimiento. El músculo es lo que realiza el movimiento. Estas dos partes de esta bisagra no se pueden mover a menos que alguien las mueva. Ese alguien es el músculo, es el que realiza el movimiento, es el actor, es el activo, es el motor. Aquí nos faltan dos cositas que hoy aparecerán, pero no trataremos exhaustivamente, que es por un lado que este motor está regulado, está ordenado, está gestionado por el sistema nervioso, por las motoneuronas, las neuronas motoras y por otro lado, el tema de energía. Todo proceso activo conlleva un gasto de energía, lleva un combustible que vamos a usar. En este caso, aquí aparece resumido como ATP, adenosine trifosfato, pero eso, aunque hoy lo explicaré un poquitín más, lo explicaremos mejor en vídeos de fisiología un poquito más adelante. Vamos a algo que ya vimos, que es las propiedades, cuando vas a buscar las propiedades del músculo, siempre te salen cuatro, excitabilidad, contratabilidad, extensibilidad y normalmente ponen elasticidad, aunque debería ser viscoelasticidad. El músculo, por ejemplo, el aparato contractil del músculo es un ejemplo muy bueno de material viscoelástico. El tendón, por ejemplo, es un buen ejemplo de un material elástico, por decir, aunque es viscoelástico, pero se acerca más a la elasticidad. El músculo, lo que es el el bistec, si le quitas todas las vainas y tal, queda un aparato bastante viscoelástico. Bueno, por un lado, y si no, no se entiende la contracción, el músculo tiene que ser excitable. Se excita mediante el sistema nervioso, viene, da una descarga y esa descarga provoca una contracción. La broma de la estufita es porque esa contracción es muy ineficaz generando movimiento. Es una contracción muscular genera un 75% calor y solo un 25% trabajo mecánico, ¿sí? Desplazamiento, contracción como tal, lo cual el músculo en el fondo es mejor calentándonos, es mejor estufa que no generando movimiento. Pero bueno, que no sea eficiente generando movimiento no significa que no genere movimiento, ¿sí? Extensibilidad es que el músculo se puede, se puede extender, pero esto hay que tener cuidado. El músculo no es un pistón que funciona en contracción y en extensión empujando hacia afuera, no. El músculo solo puede intentar acortarse y eso es muy importante que quede muy claro. El músculo no puede empujar, lo cual para la bisagra que hemos visto antes, para abrir esa bisagra, necesitaríamos otro músculo que estuviese al otro lado, ¿sí? Porque el músculo solo puede llegar en un sentido, ¿sí? Solo puede intentar acortarse. Lo que pasa es que se puede extender cuando las fuerzas son mayores o lo que sea, por el motivo que sea, se puede extender. Y se puede extender bastante, ¿sí? Luego veremos que el SARCOVER, que sería la unidad, ¿no? Se puede extender de máxima contracción a máxima extensión casi cuatro veces, ¿sí? Tres veces, un y pico, ¿sí? Tres veces, sí, más o menos. Y bueno, hay que tener esas propiedades viscolásticas de que, bueno, pues que va a recuperar su forma de una manera con cierto delay, no de manera completa, que y que, sobre todo, que la velocidad es un factor muy determinante en cuanto a sus propiedades. O sea, un músculo que lo estiras muy rápidamente, se puede romper. El mismo músculo estirado muy lentamente, pues no se romperá tan fácilmente. Tipos de músculos, a grosso modo, que nos interesen es el músculo estriado, el músculo esquelético estriado. A saber, las vísceras, intestinos, etcétera, es músculo liso, es diferente al estriado y es involuntario. El músculo cardíaco es un 50-50, es estriado, o sea, tiene una estructura muy parecida al músculo esquelético, pero funciona involuntariamente, si tú no puedes decidir contraer el corazón, ¿sí? Y en cambio el músculo esquelético es el estriado y voluntario. Pero ojo, eso no significa que solo funcione voluntariamente, ¿sí? No significa esto, significa que puede ser activado voluntariamente, ¿sí? Y eso es una, bueno, es un matiz bastante importante. O sea, una contracción fásica, una contracción fásica significa que es corta y como es súbita, ¿sí? Puede ser voluntario, pero puede ser también refleja, ¿sí? Los reflejos neuromusculares provocan contracciones, ¿sí? Y no son voluntarios. Y también existe el tono, el tono muscular, que es una contracción remanente, una contracción basal, que, entre comillas, tampoco es voluntaria. Tú no decides qué tono quieres que tú, que tengan tus músculos, ¿sí? No, no, eso no es voluntario. Cuidado con el concepto de fase cotidiana. Tónico porque ha llevado a, bueno, pues a algunos malentendidos, ¿sí? Incluso decir que hay músculos tónicos y hay músculos básicos. Bueno, todos los músculos pueden tener un tono y todos los músculos pueden, los músculos esqueléticos, pueden realizar contracciones fásicas, lo cual todos funcionan con todo. Sí que es verdad que los músculos que generalmente mantienen la postura, pues es muy importante su función tónica y hay ciertos músculos, como por ejemplo un bíceps, ¿no? Que es mucho más importante su función fásica, pero todos los músculos pueden tener las dos, bueno, tienen las dos funciones sin, sin excepción. Y también nota a la hora de entender las funciones del músculo es que el músculo también se está considerando como, como un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque se agrega, incluso se agrega mioquinas y tiene un efecto cuando está funcionando un efecto como la insulina. Lo cual, bueno, pues el músculo no solo es para cachitas de gimnasio, ¿sí? El músculo es salud. Y ojo, ¿eh? Que si eres diabético o prediabético y no te están prescribiendo ejercicio físico de fuerza, pues cambia de médico. Así te lo digo. Bueno, nos vamos a la estructura que ya vimos en el vídeo anterior sobre anatomía y el aparato locomotor. Bueno, pues la estructura sería que el músculo se divide en fascículos, los fascículos en fibras musculares y las fibras musculares en miofibrillas. Sí, y estas miofibrillas en esta estructura que veis aquí de sarcomero, que es como una especie de acordeón. A saber también que existen unas vainas que envuelven cada una de estas estructuras, ¿sí? Que serían el epimisio, el perimisio y el endomisio. Esto ya lo vimos el otro día y aparte, para simplificar, os traigo un corto, un vídeo donde se aprecia pues el fascículo. Del fascículo salen las fibras musculares, de las fibras musculares, sale la miofibrilla y el sarcómero, aquí no se aprecia muy bien, pues sería el corte este transversal, sí, esto sería el sarcómero. Aquí tenemos el sarcómero. Hola, soy el sarcómero. El sarcómero es esta especie de acordeón que tiene la propiedad de acortarse. Se ha traído un esquema, me ha costado un poco hacerlo. El funcionamiento es este. Este es un sarcómero, una simplificación a uno, veis que hay un montón, ¿sí? Hay un montón y por eso es estriado, porque cada una de esas estructuras genera una estría, ¿sí? Lo cual, bueno, pues la suma de todas estas deslizamientos, estos dos filamentos, ¿sí? Son la contracción muscular. Este de aquí es el filamento grueso, llamado miosina, y este de aquí, el más finito, es el filamento fino, llamado actina. El funcionamiento, aunque ahora lo veréis en otro vídeo, el funcionamiento es que estas cabezas de la miosina se agarran a la actina y tiran de ahí, de manera que se provocan unas sacudidas, que se llaman puentes cruzados, ¿sí? Tirando de la actina. Vamos a verlo en un vídeo. Nos repite la estructura, ¿sí? Del músculo, más que nada para que nos ubiquemos. Aquí tenemos ya la fibra muscular, la miofibrilla y, concretamente, el sarcómero, ¿sí? Ese sarcómero tiene la propiedad de acortarse. Aquí vemos, como habéis visto en el dibujo, pues, bueno, cómo se acorta, como este acordeón, ¿sí? Con el filamento de la miosina y el de la actina, ¿sí? Y ahí, concretamente, el puente cruzado. La cabeza de la miosina tira de la actina y esto hace que todo esto se vaya acortando. Aquí, incluso, lo veréis en un detalle que parece incluso que ande, porque hay dos cabezas de la miosina. Entonces, es este concepto de que va tirando, así, como tirando, 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 y esto hace que el sarcómero se vaya acortando. Y esto es la contracción muscular. Lo que pasa es que aquí hay más actores que nos faltan por conocer, ¿sí? Nos falta, por un lado, conocer la energía, el concepto neurona o motor neurona, ¿sí? La implicación de los iones y que la actina es un filamento un poquito más complejo de lo que he comentado, ¿sí? Pero iré rápido, ¿sí? La energía, el ATP. El ATP, y no confundirlo con lo del tenis, ¿vale? El ATP es adenosine trifosfato, o sea, tres fósforos, ¿sí? Es una molécula que le llamamos la moneda de la energía, ¿sí? Es como una criptomoneda, pero sería la biomoneda, ¿sí? Como un bitcoin, pues el biocoin del organismo. Y lo que hace es que cuando se rompe, ¿sí? Cuando se rompe, uno de esos fósforos se va, ¿sí? Entonces queda un ADP, adenosine difosfato. Teníamos un ADENOSINE trifosfato, al romperse queda un ADENOSINE difosfato y un fósforo libre. Pero cuando se rompe, libera energía. En este caso, que nos está, ¿sí? En este caso, esta liberación de energía provoca que esta cabeza de la miocina se una con láctina, ¿sí? Ese es el funcionamiento de cómo funciona el ATP en la contracción muscular. Más cosas. Tenemos una motoneurona. La motoneurona, bueno, o sea, llega un estímulo nervioso, ¿sí? Que lo que provoca es un intercambio de iones, sodio, potasio y también el magnesio. También juega por ahí un papel. Ahora no viene el caso. Pero ese intercambio provoca que unos neurotransmisores den la orden a un depósito, que hay calcio, a que salga el calcio. El calcio viaja hasta una parte de la actina que se llama la troponina, troponina C. La actina, como veis aquí, es ese filamento que es helicovidal, ¿sí? Como una hélice. Y tiene unas partes que no hemos dicho antes. Tiene troponinas y una hélice que se llama tropomiosina. Esta hélice lo que hace en reposo es evitar que la miocina tenga punto de anclaje con la actina, ¿sí? Es como un imán que repele, ¿sí? Sería un imán del mismo polo, ¿sí? Entonces, cuando llega al calcio, a la actina, hace que esta, a la actina, a la troponina, ¿sí? Hace que esta tropomiosina gire y destape un posible punto de unión. Entonces, ahí al girar, el puente cruzado se puede realizar. Vamos a verlo en un vídeo. Primero lo he querido explicar porque ahora será más fácil de entenderlo. Mientras lo vamos viendo con el vídeo. Primero el papel del ATP. El ATP se rompe, ¿sí? Y queda un ATP y un fósforo libre y permite la sacudida, ¡pac! Y este, este, esta atracción. Dentro de la actina teníamos unas moléculas de troponina, que en realidad son tres partes de molécula, pero no lo voy a explicar, ¿sí? Y la troponiosina, que es este hélice, ¿sí? Esta hélice está puesta de tal manera que, la miosina no tiene punto de anclaje. Pero cuando llega al calcio, sí, gira. Y ahora lo vemos entero. Neurona, unión neuromuscular o motoneurona, libera el calcio. El calcio se une con la troponina, hace girar la tropomiosina y ahí se liberan los puntos de unión. Y la miosina puede clavarse, ¿sí? Puede generar este punto de cruzado y tirar. Y esto, multiplicado por muchas veces, ¿sí? Y multiplicado por muchos acordeones, es la contracción muscular. Y hasta aquí. Esto es algo que muchas veces ni siquiera se les explica a los entrenadores o incluso en la carrera no se explica porque se considera muy difícil, ¿sí? Yo tengo un esquema para ya finiquitar, ¿sí? Porque esto sé que es un poco complejo. En el fondo, lo que hace cuando llega la transmisión nerviosa, libera el calcio. El calcio llega a la troponina que hace girar esto que me está evitando que yo pueda anclarme al lápiz, ¿sí? Al girar hay punto de anclaje. ¡Pac! Tiro y luego reseteo. Llega a otro ATP. Eso no lo he explicado. Para resetear tiene que llegar a otro ATP y como un gatillo, ¿sí? La cabeza de la miosina se vuelve a preparar para generar otro puente cruzado. Esto pasa muy, muy rápido, ¿sí? Es pa, 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 pa. Sí, es como un tirón muy, 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 muy rápido. Y la contracción va a sacudidas. Lo que pasa es que no notamos estas sacudidas porque en gran escala todo queda neutralizado y todo parece fluir. De ahí nos va a llevar, vuelvo a coger el esquema, nos va a llevar a un concepto de capacidad de generar tensión. Lo voy a resumir mucho porque hay muchos matices, ¿sí? Lo que es obvio es que si esto está muy separado, como ahora, ¿sí? No hay posibilidad de generar puente cruzado, por lo cual hay poca capacidad de generar tensión. Cuando estamos más o menos por aquí es cuando hay más posibilidad de generar puentes cruzados. Y es donde tendríamos más posibilidad de generar tensión. Es esta curva que veis aquí, ¿sí? Y en cambio, si incluso solapamos, vuelve a pasar lo contrario, ¿sí? Vuelve a perder capacidad de generar tensión, ¿sí? Cuando estoy estirado del todo tengo poca capacidad de generar tensión. Cuando estoy más o menos relajado es cuando tengo más capacidad de generar tensión. Cuando estoy totalmente contraído tengo menos capacidad de generar tensión porque eso está incluso solapado. Aquí hay una cosa neuromuscular que no voy a explicar hoy que suma esto. Porque si contásemos puentes cruzados que se pueden generar, cuando el músculo está contraído tendrían que ser bastantes. Quizá no óptimo, pero tendrían que ser bastantes, ¿sí? Porque hay espacio para generar puentes cruzados. Pero en cambio no somos capaces de generar mucha tensión muscular cuando estamos totalmente contraídos. Esto es por otro motivo que explicaré en otro vídeo cuando hablemos de la regulación neuromotora, ¿sí? Y ya. De momento que sepamos que de manera activa tenemos poca capacidad de generar tensión, mucha capacidad de generar tensión, otra vez poca capacidad de generar tensión. Pero entonces, Rubén, ¿por qué cuando estoy estirado tengo bastante fuerza? Pues porque ahí se suman, y es este segundo gráfico que veis aquí, se suman los componentes elásticos, ¿sí? Se suman tendones, se suman vainas, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando yo estoy aquí, quizá el pectoral no tiene mucha capacidad de generar tensión activa, pero en cambio tiene mucha capacidad de generar tensión pasiva. Se ve mejor en este otro gráfico, ¿sí? Hay una curva en forma de U invertida, que sería la capacidad de generar tensión activa, y hay otra curva exponencial y ascendente, ¿sí? Que es cuando más estirado está algo, que tiene propiedades elásticas o viscoelásticas, pues más tensión pasiva puede generar. Lo cual, la curva total es esta curva que veis así como forma de ola. Tipos de contracción. Bueno, no os asustéis. Bueno, primero que esto ya sabéis que está aquí en la descripción del vídeo y tal, os lo queréis mirar, pero... Esto es un análisis crítico de la taxonomía a las contracciones musculares que hizo Julio Tows en 1999. En su libro, por cierto, lo recomiendo bastante, ¿sí? Que es Tendencias del entrenamiento de la fuerza o algo así, ¿sí? Estamos hablando del 99, ¿eh? Pero la verdad es que es un libro bastante, bastante actual. Y criticaba bastante esos nombres, pero al final son los nombres que tenemos que manejar, porque son los nombres que se han quedado, ¿sí? Que son excétrico, concéntrico y auxotónico y isotónico, ¿sí? Lo que está claro, ¿por qué? ¿Por qué es criticable? Pues porque no significan lo que pretenden significar, ¿sí? Si estamos haciendo referencia a la medida, pues lo que es obvio, si la medida se mantiene, pues es isométrico, ¿no? Pero la coletilla tiene que ser un métrico, ¿sí? Si hay acortamiento, por tanto la medida disminuye, nosotros lo llamamos concéntrico, pero debería ser miométrico. Mío es menor, ¿sí? Y si se alarga, debería ser pliométrico, porque plio es mayor. Me diréis, hombre, Robert, pero es que la pliometría es otra cosa. Bueno, originalmente no, ¿sí? Originalmente la pliometría, la pliometría lenta y la pliometría rápida, que era cuando se aprovechaba la contracción excéntrica. Nosotros todo esto lo conocemos con esa taxonomía de aquí, que es isométrico y dinámico, ¿sí? Isométrico y dinámico, también se puede llamar anisométrico, o sea, no isométrico, o heterométrico, o sea, distinta medida. Y dentro de esta contracción dinámica, pues lo conocemos como concéntrica y excéntrica. Lo que es un lío es lo de isotónico y anisotónico, porque isotónico, la verdad es que que mantenga el mismo tono durante toda la contracción, pues, bueno, que es que te diga, pues es bastante irredo. El problema de esas clasificaciones, como aquí vemos, ¿sí?, que es que la excéntrica, se suele decir, mira, aquí está el dibujo, ¿no? Si yo, bueno, no se me va a ver. Si yo mantengo la contracción, es isométrico, obviamente, si yo tengo un peso y cierro, es concéntrico, porque estoy acortando el músculo. Pero si este peso lo empiezo a bajar, claro, algunos dicen, no, entonces estás haciendo una contracción del tríceps, ¿no? Estás haciendo extensión de codo. Bueno, si hago una extensión de codo, mejor me rompo el pie, ¿sí? Si yo estoy de pie como este muñeco y hago una fuerza con el tríceps de extensión de codo, a lo mejor me rompo el pie. Lo que hago realmente es acompañar y frenar la pesa, lo cual sigue trabajando el bíceps, ¿sí?, pero frenando la pesa. Aquí muchos dicen, pues entonces la contracción excéntrica es cuando la carga nos vence. Dices, sí, al principio, pero al final del trayecto, no, al final del trayecto tenemos que frenar, lo cual el pico máximo de fuerza, si tú pretendes frenar y o si tú pretendes frenar y enlazar con un concéntrico, el pico máximo de fuerza será en la fase excéntrica, al final, pero en la fase excéntrica. Lo cual la fase excéntrica no significa que haya menos fuerza, ¿sí?, incluso es al revés. Pero eso dependerá de cuando lo frenes tú, ¿sí?, de cuando lo frenes tú, si lo dejas caer o no lo dejas caer. Y de aquí yo ya he dado a entender, y por eso he cogido el ejemplo del bíceps, porque es el más clásico, que hay unos músculos que trabajan y unos músculos que se relajan, ¿sí?, que no trabajan. En este caso, tenéis el ejemplo típico, ¿no?, de una flexión de codo, el agonista, ¿sí?, es el bíceps, y el antagonista, el que se tiene que relajar, es el tríceps. Si los dos, bíceps y tríceps, hiciesen la misma fuerza, sería isométrico, no ganaría nadie, ¿sí?, pero el antagonista lo que hace es relajarse. Lo que pasa es que no se relaja del todo, que es algo que cuesta mucho entender. No se puede relajar del todo, porque si no el codo podría salir de sitio. Encima, imagínate que en este dibujo hubiese una pesa, ¿sí?, hubiese una pesa, yo tengo una pesa aquí. Yo tengo una pesa que me hace una fuerza hacia allí, y tengo un bíceps que me hace una fuerza hacia allí, me genera una cizalla en el codo que me podría sacar el codo de sitio. Lo cual necesita un poco de tensión, ¿sí?, que compense esta cizalla, ¿sí?, lo cual el tríceps, para mantener a salvo la articulación, el tríceps sí que tiene un poquito de tensión, no os penséis que se anula de todo la tensión. Todo esto está regulado por el sistema nervioso, con los reflejos neuromusculares, explícate un poco más adelante, ¿sí?, porque, bueno, es bastante complejo y este vídeo, si no, quedaría eterno. Y luego tenemos este nombre de sinergistas. Los sinergistas se suelen decir, bueno, un sinergista es aquel que ayuda o fija la articulación. Por ejemplo, aquí el hombro está trabajando de fijador, ¿sí?, porque si no el codo sería para atrás. Si hay una pesa aquí, el codo sería para atrás, entonces el hombro lo está echando para adelante. Correcto. Hay más músculos que generan o que ayudan en la flexión de codo. Entonces, para algunos son sinergistas, pero ¿hasta qué punto no son agonistas?, me refiero. La flexión de codo, hay más músculos, no solo el bíceps trabaja, ¿sí?, tenemos las dos cabezas del bíceps, ¿sí?, en este caso la cabeza larga y la cabeza corta, ¿sí?, que son, es un músculo con dos cabezas, pero hay dos músculos más que también son flexores de codo, ¿sí?, que también es flexor de codo, lo cual decir que el bíceps es agonista y los otros dos son sinergistas, pues no me parece muy justo, porque en realidad la flexión de codo, pues se distribuye entre estos tres, bueno, o cuatro, depende de si el bíceps lo cuentas como uno o como dos, se distribuyen entre estos tres músculos. No es que el bíceps trabaje y los otros ayuden, trabajan todos, ¿sí?, trabajan todos. Pero bueno, esto al final son matices, ¿sí?, ya estamos acabando, ¿sí?, tipos y formas de músculos, la verdad es que luego cuando los veremos un poco más a fondo, entonces en realidad agruparlos con estas siete formas, vale, ok, pero en realidad cada músculo tiene su forma, entonces habría que estudiar cada músculo y sobre todo lo que nos interesa es, uno, los puntos de aplicación, o sea, las inserciones, o sea, de dónde a dónde va, porque eso va a definir, o eso va a ayudar a definir la dirección y trazado del músculo, ¿sí?, y por lo tanto la dirección y trazado de las fuerzas. No siempre, porque hay músculos que tienen trazados, ¿sí?, el cuerpo humano es lo que tiene, ¿eh?, no es, no siempre es una línea recta, sino que hay músculos como el todis, por ejemplo, que es muy redondo y tiene un trazado así curvo, ¿sí?, pero eso nos va a ayudar muchísimo a entender hacia dónde van a hacer las fuerzas. Y la otra es, pues, dentro del músculo no todo está alineado respecto a esta dirección, sino que hay un concepto que son los ángulos de penación, que son el ángulo respecto al tendor, por así decirlo, que ataca cada una de las fibras, ¿sí?, y eso también va, bueno, va a definir cuánto se aprovecha de cada una de estas fibras, cuánto se aprovecha la fuerza. Y luego, la otra cosa que queda, que eso sí que es importante, aunque no es definitoria de cada músculo, es el tipo de fibra muscular. Tipos de fibra muscular, bueno, para algunos hay tres, para algunos hay cinco, lo que está claro es que hay dos extremos, que son las fibras rojas y las fibras blancas, ¿sí?, hay dos extremos, yo voy a hablar de los dos extremos y que sepáis que hay cositas entre medio, ¿sí?, pero yo creo que queda más claro hablando de los extremos. Hay unas fibras rojas, que son rojas porque están muy capilarizadas, por tanto hay mucha sangre, ¿sí?, y son muy aeródicas, porque, bueno, porque esto ya explicaremos fisiología, pero las vías aeróbicas dependen del aporte de sangre, ¿no?, del aporte de oxígeno y de sacar CO2. Y hay unas fibras que no dependen tanto de estas vías aeróbicas, por tanto son más afines a las vías aeróbicas, que son más blanquitas, pues porque no están tan capilarizadas y ya está, el color es por esto, ¿sí?, y todo lo que te puedes encontrar entre medio. Las fibras rápidas se llaman rápidas porque tienen una contracción muy rápida, así que tienen una frecuencia de los puntos, aquellos de los puntos cruzados tienen una frecuencia muy, muy rápida. O sea, esto nos permiten hacer cosas con mucha fuerza y de manera muy explosiva. Las fibras lentas, pues tienen una contracción más lenta, por tanto no nos permiten hacer cosas tan explosivas. Pero, como son más aeróbicas, se cansan muchísimo menos. Aquí hay un pero, y es un pero a tener en cuenta, es que si tú dificultas la entrada y salida de sangre, ¿sí?, ya sea con un torniquete o ya sea por una contracción muscular medio alta y mantenida, le dificulta la entrada y salida de sangre y por tanto no le funciona bien el metabolismo aeróbico y esa fibra lenta se puede cansar, ¿sí? Las fibras lentas funcionan súper bien con actividades de acción, relajación, acción, relajación, acción, relajación, correr, ¿sí? Las fibras lentas funcionan muy, pero que muy bien. Las contracciones mantenidas, las fibras lentas no funcionan tan bien. Y ya. Las fibras rápidas son más fuertes, más potentes. Pero se cansan, se cansan. Y ya está, se cansan. Por lo tanto, cuando vamos a hacer fuerza, lo que suele pasar es, lo que suele pasar, hay matices, es este gráfico de aquí. Que es que si la necesidad es baja, lo primero que sale a la contracción son las fibras lentas. Y luego las intermedias hasta llegar a rápidas. ¿Por qué? Pues porque si la fuerza es baja, ¿para qué voy a usar a la fibra que se puede cansar, que es muy potente, pero que se puede cansar, cuando puedo hacerlo con una fibra que no se va a cansar, ¿sí? Entonces, lo primero que se empieza es con las fibras lentas, luego intermedias, y luego rápidas, ¿no? Si la demanda es muy fuerte. Es decir, somos un grupo de gente, un grupo de fibras musculares de diferentes tipos. Si tenemos que empujar un carro, un coche o lo que sea, pues sí, si el coche no pesa, pues ¿para qué vas a gastar? ¿Para qué vas a usar a los fortachones que se cansan a los tres segundos, no? Vas a usar a los que no se cansan, ¿sí? ¿Que no podemos? Venga, pues los siguientes. ¿Que no podemos? ¡Pam! Y al final van a intervenir los fortachones, ¿no? Porque si no, a eso no lo mueve nadie. Pero aquí hay un pero. Que las cosas se suman, excepto si la demanda es directamente muy, 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 muy explosiva. En el ejemplo de antes lo podríamos entender también. Si, si, si estamos todos cogidos, ¿no? Todos atados al, todos atados a un remo, ¿no? Las galeras, ¿no? Si, somos esclavistas, ¿sí? Y nos atan, cometen el error de atarnos las manos al remo. Bueno, pues cuando me pidan mucha velocidad, los que son potentes van a poder trabajar. Pero los que no son tan potentes, como van más lentos, restan. No suman, sino que restan, ¿sí? Porque ofrecen una resistencia, van más lentos y están más tiempo bloqueados. Lo cual están restando los potentes. Y al final los potentes dicen, oye tío, saca de aquí, ¿sí? No me ayudes. Pues esto con las fibras musculares también pasa. Cuando hay un esfuerzo que es muy explosivo de golpe, las fibras lentas no suelen participar. Participan directamente las rápidas, ¿sí? Lo cual, esto tiene matices. Cuando hay esfuerzos explosivos parece que las fibras lentas no participan donde se autoinhiban. ¿Sí? Parece que, porque es que ya están habiendo muchos cambios sobre, sobre esto. Decir que el porcentaje de fibras de cada músculo es diferente y el porcentaje de fibras de los mismos músculos, pero de personas distintas, es diferente. Y ese es un motivo de selección deportiva, ¿sí? Hay gente que tiene una tendencia a tener fibras más rápidas. Hay gente que tiene una tendencia a tener fibras más lentas. Por tanto, hay gente más afín a un tipo de deportes. Hay gente más afín a otro tipo de deportes. Y insisto, cada tipo de músculo tiene un porcentaje diferente. Que es por aquello que se dijo en su día que había músculos básicos y músculos tónicos. Que no es bien así. Pero sí que es verdad que hay músculos que son de fibra más rápida y músculos que son de fibra más lenta. Y con esto ya hemos acabado. Bueno, como novedades, que sepáis que me podéis apoyar en Patreon. Hola, gracias. Pero que si no lo veis claro y tal, pero queréis agradecer, pues me podéis invitar a un café. En ko-fi.com rubruta, que es esto, ¿no? Pues con un donativo puntual, que es un café. Ese es el precio de un café. Y nada, pues que vamos sumando el conocimiento de ser libre, universal y gratuito. Y no te olvides de entrenar, porque el que no entrena, se desentrena. Chao. Chao.